Orgullo Nacional, estamos hablando de Metegol, que es la mayor apuesta de cine de animación 3D que está dirigida por Campanella, y a quien convocó al grupo Calle 13, justamente para la realización del tema musical de la película. La canción se llama Me Vieron Cruzar, y según palabras del mismísimo René, la idea es hacer sentir los recorridos emocionales al camino al triunfo. Antes de su estreno, que es el 18 de julio, acá, un adelanto con la canción. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Gracias.